El TVEереada de la Vida El TVEереada del Movimiento de la Vida El TVEереada del Movimientoитario El TVEереada del Movimiento de la Vida El Cuervo de la Vida ¿Tú crees que una pelea de perro sia lugar para un niño? Peor es una vida de perro Camela Peor es una vida de perros Camela Buenas. Pero eso es algo que no decide solo usted, Carmela. El día que yo no decida lo que pasa en mi clase. Profe, todavía no nos va a decir si es verdad que se jubila. Hasta ese día soy maestra. ¡Oye! ¿Es lo que pasa aquí? ¿Es lo que pasa aquí?